Y ellos también, con la economía popular. Ok, entonces ricos y pobres seguirán recibiendo el subsidio. No es un subsidio, no hay subsidio. Bienvenidos hermanos mexicanos a un nuevo video. Claudia Sheinbaum paró en seco a periodista insolente que fue a su mañanera a querer callarla. Y así como escuchan, esta periodista lo que fue a incentivar que México tiene que tener una nueva reforma fiscal que afectaría obviamente a los grandes empresarios y también va a afectar al pueblo mexicano. Claudia Sheinbaum dijo que se está tratando el tema, pero antes de que surja esta nueva reforma fiscal hay que acabar con la corrupción. Bueno, uno de los grandes problemas que nombró es la aduana, que en la aduana se lucra de una manera impresionante. Hay que parar con eso. Primero de la reforma a un lado, primero la corrupción. Vamos, esta periodista muy muy dura, dale me gusta y a compartir. Vamos. Ahora sí vamos a las preguntas. Gracias, presidenta. Buenos días, Mara Rivera de Enfoque Noticias. Primero quería preguntarle, ayer reconocía el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que los petropecios podrían dispararse o incluso desplomarse, perdón, si Donald Trump sube la producción de Estados Unidos al máximo. Entonces, la pregunta sería si México ya activó las coberturas para la mezcla mexicana, por cuánto, si tiene el precio, el monto. Sí, lo tiene contemplado la Secretaría de Hacienda. elevar la producción de petróleo no es de un día a otro, requiere una inversión. Entonces, la fórmula establecida en el presupuesto de ingresos de la federación, en la ley de ingresos, pues tiene que ver con una fórmula que está establecida en la ley. Y a partir de ahí, pues los riesgos que pudieran venir están contemplados por la Secretaría de Hacienda. De todas maneras, no se espera, por lo menos en el corto plazo, un desplome de los precios, porque lleva su tiempo aumentar la producción de petróleo. Ahora, en otras cuestiones, en cuanto al presupuesto. Se dice que ocho de cada diez pesos están prácticamente ya comprometidos debido al pago a las participaciones de los estados, al costo de la deuda e incluso también a las pensiones. De estos, de los 9.3 billones de pesos, también el 80 por ciento podría estar comprometido ya el presupuesto. De ahí la pregunta que se hacen de por qué no apostar ya a la reforma fiscal integral que pudiera darle ingresos al Estado y no solamente recortar gasto, como se ha podido hacer en algunas áreas donde se ha ejercido mal o sobra dinero. Y esto lo ligo con un planteamiento de la reforma fiscal integral, porque en los derechos se pretende ahora a la industria minera cobrar impuestos y estamos buscando de dónde hacer recursos, los derechos y que traería ingresos al gobierno. Aquí, por ejemplo, en el sexenio pasado, con el presidente López Obrador, productores, por ejemplo, de bebidas artesanales, pagan lo mismo que las grandes empresas. Entonces, se había avanzado ya en poder pagar de acuerdo al grado de alcohol que se utiliza en estas bebidas y no el costo, como viene haciéndose. Y solamente haría falta la parte del apoyo del Ejecutivo Federal para poder modificar el IEPS, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. ¿Podría el Ejecutivo ayudar a avanzar en esto para apoyar al sector? Porque esto afirma que podría también tener ingresos el Estado, ahora que podría incluso hasta combatir la informalidad que se da mucho en este sector. Entonces, ¿seguiría apoyando esta parte de los productores artesanales? Bueno, antes de continuar, los periodistas yo creo que si creen que llevar un país a cabo es tan fácil, se piensa en que es llegar, sentarse y dar indicaciones, y no. Ahí como dijo hace rato Claudia Seinbaum, de un día para el otro no se puede obviamente obtener petróleo para abastecer a un país. Lleva tiempo, dinero, obras. Los periodistas van, preguntan y se van a su casa. Obviamente en su casa harán estudios, lo que fuere, pero un país llevarlo a cabo no es fácil. Bueno, pues hay que revisarlo. Todavía hay espacio importante para reducir la evasión fiscal. Exacto. Y para fortalecer el pago de impuestos, facilitando el pago de impuestos. Entonces, primero vamos con eso antes de pensar en una reforma fiscal. Es más, sin reforma fiscal el presidente López Obrador aumentó los ingresos de manera significativa porque se empezaron a pagar impuestos, particularmente los grandes empresarios que antes no pagaban. Claro. Entonces hay que pagar impuestos. Eso es en todos los países del mundo. Se pagan impuestos. Y primero hay que pasar a seguir erradicando la corrupción ahí donde todavía existe y por otro lado evitar que haya evasión fiscal. Sí vamos a conseguir más ingresos que incluso elevando las tasas, que es a donde pudiera ir una reforma fiscal. Entonces por eso no se está planteando. Y yo he dicho que hay dos áreas importantes. Una es aduanas, la modernización de las aduanas y que se deje de evadir el pago. Les voy a poner algunos ejemplos. Paga distinto cuando son autopartes, por decirlo así, o partes de un producto que sí es el producto completo. Porque supuestamente cuando viene una parte de un producto, la otra parte se incorpora con la producción nacional. Sin embargo, a veces se evade pasando una motocicleta, un vehículo, poniendo el volante en un lado y en el siguiente contenedor el resto de la motocicleta. Pues esas son evasiones. Y sí. Fiscales. Entonces al modernizar las aduanas y mejorarlas, pues vamos a evitar esto. O sencillamente que haya mayor revisión de los contenedores que entran en un puerto, por ejemplo, o en las aduanas por tierra. Es impresionante cómo te da gusto escuchar hablar a esta presidenta, lo que sabe, cómo le responde las preguntas, con lujos y detalles. Ahí nombró. Antes de una reforma fiscal, primero tenés que controlar a los grandes empresarios que evaden impuestos. En este caso, obviamente la aduana también, ahí di un ejemplo de las autopartes, cómo puede ser que un volante se pase aparte, después la otra parte el automóvil, y así van evadiendo puestos. Es la aduana, pasa en todo el mundo. Eso va a dar mucho más ingreso que aumentar un punto la tasa 10R, por ejemplo. Entonces primero hay que hacer eso y después entrar al, si es necesario, si es necesario, a discutir una reforma fiscal. Entonces, por eso estamos trabajando en ello y siempre planteé que en la miscelánea fiscal podrían venir algunos ajustes, que son estos ajustes de los que hablas. Y en otros casos donde hay que diferenciar, pues lo podemos ir viendo. Sí, eso sería en el caso de los productores artesanales que pagarían por recosto y no por el grado de alcohol, porque finalmente es lo que están pidiendo del Ejecutivo. Se puede hacer una mesa de trabajo con ellos. Ah, ok. Ahora, hay otra propuesta de Amexgas, de los gaseros, de piden liberar el precio del gas LP con un enfoque de subsidios. Dicen ellos que puede hacerse un censo y ver realmente el sector que tiene escasez energética. Fíjense, cuando… a mí me tocó porque era jefa de gobierno. Aquí en la zona metropolitana del Valle de México, el precio del gas LP disminuyó casi en 30%, porque aumentaban el precio solamente por acuerdos entre ellos. No porque representara realmente un cambio en los precios internacionales. Además, se ajusta a cada determinado tiempo. Pasa acá. Pero no, en el caso del gas LP, vamos a seguir con la misma política. No piden exactamente que se libere totalmente. O sea, quieren como que se focalice a través de un censo. Realmente, ¿quién lo necesita? Y que están las familias, incluso advierten que utilizando todavía algunas, millones de familias, la leña. Entonces, ellos quisieran ver esa posibilidad. De hecho, creo que ya la presentaron la propuesta al subsecretario de Hidrocarburos, a Juan José Vidal. No le pareció tan descabellado. Les pidió más información. Entonces, no es liberar totalmente, pero sí que los que puedan pagar no sean subsidiados. El precio del gas LP tiene que tener un precio razonable, que le permita ganancias al gasero, pero que sea un precio que permita que las familias mexicanas, todas las que usan gas LP, no estén pagando de más. O sea, ¿cuál es la razón de liberalizar el precio? Si la fórmula establece, está establecida a partir del precio internacional, de los costos de transporte y al mismo tiempo la ganancia. Es el único combustible que en ese caso tiene estos límites de precio hacia arriba. En la gasolina, en el diésel, en otros casos, se subsidia a partir del IEPS, si llega a haber un aumento importante en los combustibles. Pero en el caso de gas LP, les digo que yo lo viví y viví las negociaciones con los gaseros. Inclusive les ayudamos porque había mucha repartición de gas no registrada, vamos a ponerlo así, y en temas de seguridad y otros temas se les apoyó y en eso se les puede seguir apoyando. Pero nosotros tenemos una responsabilidad y ellos también, con la economía popular. Entonces, ricos y pobres seguirán recibiendo el subsidio. No es un subsidio, no hay subsidio. Es un precio máximo establecido a partir de una fórmula que limita el que los gaseros, los comercializadores de gas LP, eleven los precios sin ningún límite. Entonces, vamos a seguir con la misma política. Muy bien, bueno, gracias, presidente. Bueno, ahí termina la verdad que estas mano a mano que se efectúan entre la periodista y la presidenta son muy buenas. Obviamente, algunas reporteras, como en este caso, tratan de hacer preguntas para comprometer a la presidenta. Y Claudia Sheinbaum siempre responde de la mejor manera, con argumentos, cosas que ha vivido cuando se reunía con los gaseros, por ejemplo. Estuvo muy bueno antes de una reforma fiscal. Prefiere controlar la evasión de impuestos de los millonarios, por así decirlo. Y si no, después también el control de aduana, que ahí donde más se va de impuestos, sin ninguna duda. Y también mejorar esa estructura, como dijo hace un rato. Dale me gusta y a compartir. Impresionante. Dejá en la caja de comentarios alguna otra entrevista así con reporteros que son bastante picantes. Y siempre tratan de comprometer. Pero no pueden. Nos vemos en la próxima. Si los quieren mucho, chao.